Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver la última hora de las elecciones a la presidencia del club y lo último del futuro de Leo Messi que ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la segunda parte de las noticias del Barça de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que Pedri sube de valor brutalmente desde que llegó al Barcelona. Pedri González ha pasado en solo unos meses de ser la comidilla de segunda a una de las grandes promesas del fútbol europeo y no solo eso, la etiqueta de promesa hace semanas que se le queda corta. Convertido en una pieza básica para Koeman, su explosión futbolística ha venido acompañada de un salto de su valor en el mercado. Así lo refleja la última actuación de Transfermark. Desde que se incorporó al Barça, su valor de mercado ha pasado de 5 millones a 30 y de 30 a 50 según la última actualización del portal. Son cifras de jugador diferencial, más cercanas a una estrella consagrada que a un futbolista de 18 años que solo suma algunos partidos en primera y en la Champions. Es el mismo valor que tienen futbolistas como Hazaro Coutinho, fichados a golpe de talonario por Madrid y Barcelona. Todo un arreón para Liderbrook Sports, que tiene en el futbolista uno de sus grandes activos y se coloca como una de las agencias de referencia. Pocos esperaban un impacto como el de Pedri, lo reconoce el propio futbolista. Él era el primero que pensaba que iría entrando poco a poco en el equipo, pero Koeman lo vio claro después de unos pocos entrenamientos. Había futbolista y de los buenos. Una confianza que se está traduciendo en minutos y oportunidades. Pedri se ha convertido en uno de los nombres más ilusionantes para el barcelonismo, junto también a Ansu Fati. Por tanto, chicos, Pedri que sigue con una progresión meteórica. Vamos a hablar ahora, chicos, de la actualidad del FC Barcelona de la primera plantilla. Este pasado lunes el Barça anunció que dos miembros del staff técnico del primer equipo no identificados habían dado positivo en las pruebas PCR. Ambos ya se encuentran aislados, pero esto ha obligado al club a hacer test a todos los integrantes de la primera plantilla este mismo martes. Por lo tanto, a primera hora de la mañana, todos han pasado por esta prueba para determinar si están o no contagiados. Después de la PCR, todos los futbolistas del Barça regresaron a sus casas, donde estarán hasta que haya resultados confirmados. En las próximas horas habrá comunicado oficial anunciando si hay algún positivo más y el plan es que el entrenamiento sea hoy mismo. En principio, la sesión estaba programada para este martes por la mañana, pero este contratiempo ha obligado a retrasarla por lo menos hasta la tarde. Ahora hay que ver qué ocurre con estos resultados, ya que en estos momentos el partido contra el Athletic Club depende de ellos. Los azulgranas se enfrentan al conjunto bilbaíno este miércoles en San Mamés y solo podrán disputar ese choque en caso de que haya 7 jugadores de la primera plantilla disponibles. En caso de haber menos, tal y como señalan las normas, se suspendería el duelo y se jugaría otro día. Que haya tantos contagiados como para tener que aplazar el partido es algo que en el club creen casi imposible, por lo que confían en que no haya problemas. No obstante, tal y como indica Mundo Deportivo, desde dentro no quieren celebrar nada antes de tiempo y prefieren esperar para ver qué dicen las PCR. Hay que recordar que el trayecto de vuelta de Huesca se hizo en autocar, por lo que podría haber varios contagiados. En caso de que todo vaya bien y se pueda disputar el choque, los culés tendrán delante a un Athletic Club que estrenará entrenador. Marcelino García Torala ha sustituido en el cargo a Gaiz Cagaritano y debutará con los Leones en este partido. El ex del Valencia no tendrá mucho tiempo para cambiar el juego de los suyos, pero intentará darle su toque a la alineación para empezar con buen pie esta nueva aventura. Por parte del Barça, la victoria es fundamental para seguir luchando por la Liga. El Atlético de Madrid está ya a 10 puntos con un encuentro menos, por lo que podría llegar a ser 13 en el peor de los casos. Por esta razón, los barcelonistas necesitan sumar de 3 en 3 a partir de ahora y no pueden permitirse el lujo de volver a pinchar. Además, la Champions League está a tiro, ya que el Villarreal cuarto está a solo un punto, por lo que un triunfo colocaría a los culés en puestos de la Liga de Campeones. Por tanto, chicos, estaremos muy atentos a los resultados de estas PCR. Vamos a hablar ahora de las últimas restricciones que ha habido en Cataluña por la COVID-19 que ponen en peligro las elecciones. Y es que el gobierno de Cataluña implantará un nuevo paquete de medidas ante la expansión del coronavirus que se desarrollará entre el 7 y el 17 de enero. Restricciones que de ser ampliadas dejarían en jaque a las elecciones del Barcelona el día 24. Según informa ASS, en el club no las tienen todas consigo y la administración asegura que estas podrían prolongarse en el tiempo más que esos 10 días, lo que sería un importante impedimento a la hora de acudir a votar. Y es que entre los mencionados jueves 7 y domingo 17 de enero, Cataluña restringirá la movilidad cerrando los municipios y limitará los comercios a horarios muy estrictos en función del día de la semana y el tamaño del establecimiento. Esto supone un problema para aquellos socios que no dispongan de un punto para depositar su voto dentro del propio municipio. Además, tampoco se descarta que estas medidas se endurezcan aún más si no mejora la situación. De momento, el Barça ha anunciado que se votará en 10 sedes. Barcelona, Lérida, Tarragona, Gerona, Tortosa, Andorra, Madrid, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca. Dentro de Cataluña, quienes no vivan dentro de las localidades mencionadas no podrán ir a las urnas si se amplían las restricciones. Inma Solé, subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protección Civil en Cataluña, habló para el MON de RAC1 y fue cuestionada por las elecciones del Barça. Su respuesta dejó efectivamente todo en el aire, comentó en palabras textuales. Habría que ver si esas elecciones se pueden adaptar a la situación que haya. De momento, lo que tenemos es esta resolución que tiene validez entre el 7 y el 17 de enero. Habrá que ver qué medidas se toman desde el 17. Cabe ver qué evolución tenemos y el impacto de las restricciones para entonces. Por desgracia, llevamos muchos meses de emergencia y continúa todavía. Cabe que hagamos este esfuerzo para adaptarnos a nuestras actividades. Hay que ver si hay adaptación y si no, prorrogarlo. Y no solo en este caso concreto de las elecciones, sino en todos, por tanto, chicos, en el aire las elecciones a la presidencia del Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo último del futuro de Leo Messi. Y es que la situación en este caso de Sergio Ramos en el Real Madrid está empezando a convertirse en un problema tremendo para los madridistas. El central de camas termina contrato en junio de este 2021 y podría marcharse gratis donde quiera cuando finalice la temporada. Por ahora, el defensa habría dado prioridad a Conjunto Merengue ya que quiere retirarse de blanco. Pero eso podría haber cambiado tras la última oferta de los de Chamartín. Según ha contado el conocido periodista y presentador del Chiringuito, Josep Pedrerol, Florentino Pérez habría ofrecido un año fijo y otro opcional para que el andaluz renueve. El problema es que en la oferta del presidente su salario sería un 10% menor a los 15 millones de euros que está ganando. En estos momentos, el máximo mandatario del Real Madrid no quiere darle dos años a un futbolista tan mayor así como así y por eso quiere que reduzca sus envolumentos. Pero Sergio no habría recibido esta propuesta con demasiado entusiasmo. Más bien todo lo contrario. El defensor no solo habría rechazado el ofrecimiento de su presidente, sino que además le habría amenazado con empezar a escuchar otras ofertas. En concreto, el Camero habría hablado de una propuesta del Paris Saint-Germain para juntarle allí con el también capitán del Barça, Leo Messi. Sergio le dijo a Florentino La propuesta que me habéis hecho no la voy a aceptar y a partir de ahora voy a escuchar ofertas. Algo a lo que el Camero añadió diciendo Me ha contado alguien del PSG que van a hacer un equipazo conmigo y con Leo Messi. Eso es lo que informó Pedrerol que le dijo Ramos a Florentino Pérez. Estas habrían sido las palabras exactas que el 4 le habría dicho al máximo mandatario del conjunto madridista que ni mucho menos se habría rugado. Florentino en lugar de ceder le abrió la puerta de salida de par en par a su capitán. Florentino respondió lo siguiente Si tienes una buena oferta lo vamos a entender es lo que dijo el presentador del chiringuito. La situación por lo tanto parece estar más tensa que nunca y Ramos podría estar viviendo sus últimos días en Madrid. Habrá que ver cuál es el siguiente movimiento del sevillano que podría terminar en el PSG con Messi. Esta frase en la que menciona a Leo deja claro que desde París van muy en serio con el argentino. Desde hace tiempo se está hablando de que los parisinos harán todo lo posible por fichar al 10 del Barça y estas declaraciones de Sergio lo confirman. En los próximos meses se verá si el de Rosario acepta la oferta que le llegue desde la capital de Francia o prefiere quedarse en el Camp Nou. Por tanto chicos, estas son unas palabras de Sergio Ramos a Florentino Pérez según Josep Pedrerol del chiringuito. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún ahora habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!